Bueno, estamos transmitiendo el lanzamiento de este cohete Atlas V, una versión 5.4.1, con el satélite GOES-T, que será el GOES-18, a ser lanzado desde el sitio 41 de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, en Cabo Cañaveral. Un minuto para el lanzamiento. El Range dio luz verde para el lanzamiento. Un minuto para el lanzamiento. Un minuto para el lanzamiento. Un minuto para el lanzamiento. Y ahí hemos verificado que todas las presiones son buenas y estamos en el minuto para el lanzamiento de este mañana. Go Atlas, go Centaur, go GOES. 18 segundos gracias un todo y poco por la red por ser parte de los miembros del canal desaceleran un poco ahora próximos a soltar los boosters los boosters sólidos Mach 1, la velocidad de sonido máximo Q en este momento bueno, desacelerando 90 segundos de vuelo en 10 segundos se van a apagar y a soltar los motores sólidos que se ven allí en esta increíble imagen que se está mostrando ahora United Launch Alliance y ahí lo vemos se fue uno se fue otro y seguramente del otro lado también y ahí vemos como cambia de inclinación ese cohete y ahí los vemos en esta imagen donde están casi todos la performance del vehículo está normal bueno, han reducido un poquito la potencia del motor principal el RD-180 las presiones de las cámaras de combustión están normales y las tensiones de la batería están perfectas están presurizando la etapa Centauro para prepararla para el momento del encendido lo próximo que viene es la soltada de las cofias que va a suceder a los 3 minutos 30 o sea, ahora a ver si las llegamos a ver en este momento debería estar pasando y ahí van ahí se va una no vimos la otra y eso que se fue seguramente es parte del líder de etapas bueno el RD-180 ha vuelto a acelerar ahora bueno y ahora si comienza la parte de animación y tenemos todavía alguna imagen vemos acá grandes escapes de gas laterales seguramente son para el control de dirección del cohete pero estamos han perdido la imagen y acaban de cortar el motor RD-180 y estamos viendo que buena imagen de la separación de etapas estamos viendo ese es el motor del Centauro de la etapa Centauro el RL10C-1 y dice que tienen confirmada la ignición y vemos cómo se mueve en su timbal y corrige la etapa Centauro siete minutos ahora de empuje de esa etapa Centauro que increíble vista no escuché del todo lo que decían pero no sé si lo que hacen es comenzar a hacer girar esta nave para mantener la temperatura Nico Rohn dice que no que parece que esos escapes laterales eran del motor del booster es posible es posible la respuesta de la etapa Centauro del motor dice que está dentro de lo normal increíble como han cambiado y han mejorado las zonas que dice esta compañía la verdad que lo felicito es espectacular la calidad de este streaming se han puesto realmente las pilas Gabriel Orellana nos dice se lo hicieron de oro con las zonas la verdad que sí disfrutable 100% les estáis la tarea que no es que no es que no es